Watch out people, hoy os traigo un vídeo de salseos Bueno, no es de salseos señores, es un vídeo crítico, un vídeo opinión, un vídeo Hablando de un tema que ya tenía bastante pendiente, ¿vale? Es como que decía bastante tiempo que quería hablar de él Y básicamente es el tema del contenido de mierda Y de la basura de YouTube Ya sabéis que yo llevo en YouTube bastante tiempo Y obviamente es mi ambiente, por así decirlo Cada vez que entro a YouTube pues veo algunos vídeos Veo los vídeos populares O simplemente las suscripciones Y siempre encuentro este tipo de contenido O siempre está ahí, ¿vale? Aunque yo no entre al vídeo porque digo vaya puta mierda Entonces no entro a verlo Pero sí me molesta, ¿eh? Es como la referencia más clara Es como si vas a trabajar Y está todo lleno de mierda, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues paso de eso, ¿no? No tengo por qué pasar por donde está la mierda, ¿no? Pero está ahí, entonces te molesta Y está ahí, entonces te molesta Y tú dices, pues me cago en la puta Está todo lleno de mierda Estos trojones Y ese es el motivo del vídeo básicamente Dar mi opinión sobre este tipo de contenidos Y mierdas en YouTube En la plataforma en sí Que como ya digo es una plataforma Donde paso bastante tiempo Y entonces pues ahí está ese contenido que me molesta Ese es el motivo por el cual hago el vídeo Aparte de que porque me sale de las narices, ¿no? Básicamente el salseo, señores Hay que no me dedicamos al salseo Este ya es como gran hermano Y como estas putas mierdas, ¿vale? Que ya llevan 17 programas, ¿vale? 17 años Llevando ese puto programa de los cojones Y otros miles de programas Que hasta hay uno en YouTube, ¿vale? Una cosa es que no te guste Y le des dislike O no lo veas Pero cuando ves que triunfa Y tú estás en la mierda básicamente Haciendo un contenido entretenido Y no hablo por mí Sino por otra gente también Dices, ¿pero qué cojones pasa? Es decir, el puto salseo de los cojones Que no tiene nada de mérito Está arriba o está creciendo Y se va reproduciendo Como quien dice Y el contenido entretenido y tal Pues hay mucho también Pero muchos de ellos Están en la mierda, ¿no, señores? Pero el salseo tiene un problema Y es que habla de las cosas privadas De las cosas de otra gente Se supone que famosa, ¿no? O de gente en sí Entonces, no me gusta ese contenido Me parece que hay que aburrirse mucho Y que hay que estar Pues no tengo nada que hacer Y voy a ver salseo Voy a ver qué le pasa al otro Al otro, al otro Este ha hecho que no sé qué Este ha roto con no sé quién Este le ha pegado a este Es que me parece una gilipollez Y hay vídeos de salseo, señores En plan, no solo un tío hablando Y diciendo lo que ha puesto otro en Twitter O diciendo que este se ha peleado con este Sino, tú eres un cabrón Y tú eres un gilipollas Y se hace un vídeo entero Uno al otro Coño, entiendo que hagas el vídeo O que quieras decirle algo al otro Pero no tienes por qué subirlo Monetizarlo Y ponerlo en público Ponlo en culto En privado Mándaselo Y dile Eh tío, mira Esto es lo que pienso de ti Y si quieres que tus subs Vean lo que opinas Lo primero y lo más básico No generes odio No vayas diciendo Es que Dadle dislike Y desuscribiros Porque eso me parece bastante mal Y sobre todo Pues no lo monetices Hijo de puta Porque se nota que lo estás haciendo por fama Así que no me gusta el salseo No quiero meterme más en temas de salseo Ya llevo bastante tiempo hablando del solo del salseo Pero es un contenido que me gusta Es hablar de la vida ajena de los demás El siguiente contenido son los engaños Esto es ya como Los políticos, ¿no? Que te dicen A quitar los impuestos y tal Y luego aún te ponen más Bueno, pues esto es un poco lo mismo Es un puto cachondeo, señores Es que Madre mía Primero está el tipo Que dice que se va a quedar en silla de ruedas Y... Enseña una bici Dice Me he comprado una bici Y enseña la bici A ver, hijo de puta Más allá de que te hayas comprado la bici Que le importa un cojón Más allá Que pueda ser verdad O pueda ser mentira eso Que no me lo creo, la verdad Porque cada uno tendrá su opinión Yo no voy a criticarlo Solamente digo que No me lo creo Pero si tú haces eso ¿Por qué coño enseñas la bici Y pones ahí la marca Y... Joder, tío Es que se nota un huevo Que le estás haciendo por algo Que te conviene Lo que más me toca a los cojones A partir de este caso externo Que ha pasado Que pasa todos los putos días Es... El típico que pone Un partido de fútbol Real Madrid no sé qué Barça no sé qué Y pone el resultado El vídeo es un puto gameplay De FIFA Que ni siquiera Ha quedado igual que el partido Es normal, ¿no? El tipo coge Graba un gameplay De estos dos equipos Antes de la final Y luego pone el título Se gana Uno o dos putos Millones de reproducciones De visitas Y el vídeo es una puta mierda Un gameplay de FIFA Y es el vídeo más visto De los más vistos de ese canal Y hay canales así Pues yo qué sé 10, 20, 30 Y yo conozco gente Que tiene canales de FIFA, ¿vale? Y suben vídeos normales Sin poner títulos Que atraigan la atención Estas mierdas Entonces Madre mía Por Dios Es que Entras al vídeo Quieres ver el partido El resumen del partido Y ves un puto gameplay De FIFA Y aún la gente le da de like Pero qué cojones En serio Es que no lo entiendo Hay miles de estafas Y miles de mierdas más Pero estas son las dos Que yo más Más recientes Que yo recuerde Tampoco veo estas mierdas Pero sé que están ahí Y obviamente Para eso vengo a este vídeo Para criticarlas Luego están las críticas destructivas Ya conocéis algunos canales Que soy un personaje Eres un hijo de puta Un cabrón Y eres un buscafamas Y no sé qué Y no sé cuánto Y soy un personaje Y ya está No me gusta Ese tipo de contenido Me aburre Aparte veo a la gente Y se pone A decir tacos Cada dos por tres Y a decir que este es No sé qué Y que no sé Sin ningún tipo de prueba Que eso es lo más Lo más guay del vídeo Que no dice Nada de pruebas No hay ninguna puta prueba Señores Y sin plan El Robius es un cabrón Que sube mierda No sé qué Un vendido Y como mucho pone un tweet Y ya está Y eso es críticas destructivas Y luego están los que Simplemente cogen Y se ríen de otras personas Porque han hecho Un vídeo ridículo Que no critico esto Si has hecho el ridículo El vídeo está en internet Ya la gente Está riendo de ti Y es un vídeo parodia No te está odiando Esa persona Simplemente está criticando Tu contenido Que no me parece mal Hay que pensar Que esa persona A lo mejor Pues ve tu crítica Y lo destroza Básicamente Lo destroza Entonces pues Más en las cosas Como un humor Pero coño A veces las críticas destructivas Son bastante molestas Y en la comunidad inglesa No hay tanto de esta mierda Las críticas destructivas En la comunidad inglesa No triunfan O al menos No tanto como aquí Y es todo mucho más sano Sube algo de un vídeo Y la gente pues La apoya Lo comenta Pone los mejores momentos Hace un montón de chistes Y tal Y está bien Aquí también Pero es mucho menos Por desgracia En esta comunidad Y por último El contenido sexual Que atrae a la gente Obviamente por las miniaturas No solo por los títulos Y los tags ¿No? Con ese tag Pues tetos Y no sé qué Sexo Y no sé qué Y la gente ya debería saber Que en Youtube No se puede enseñar Contenido sexual Entonces ¿Por qué cojones Entras al puto vídeo De mierda? Señores Si ya sabes Que va a ser un vídeo normal Un gameplay O va a enseñar Cuatro mierdas Pero es que hay muchísimo Tocan mucho los cojones Porque va un tipo Sube un vídeo de estos Sube un vídeo de estos de mierda Un millón de visitas Tien plays Etcétera Y tanto yo Y tanto yo Como mucha gente Que hace vídeos en Youtube Simplemente hace entretenimiento O crítica ¿No? A veces haces una crítica Haces una opinión Como esta O haces algún vídeo Hablando sobre algo O un análisis O lo que sea Un top Incluso Un... Yo que sé Pues un tutorial Pero Este tipo de contenidos No aportan nada No sirven para nada Y o generan odio O simplemente Hablan de la vida privada De los demás Entonces es puta mierda Sinceramente No sé que opináis vosotros Si os gusta algún tipo De contenido de este Adelante señores Pero a mi me parecen Una mierda Básicamente Y me molesta Porque yo Como creador de contenido De entretenimiento Te puede gustar o no Vale Es razonable Bueno yo tengo vídeos Muy aburridos Tengo vídeos muy divertidos Tengo vídeos normales Vale Tampoco tengo algo increíble Lo que estoy diciendo es Que intento hacer entretenimiento Me molesta que haya Estas prácticas Para ganar visitas De mierda Básicamente Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo De fondo estaré incluyendo Algunos gameplays No sé de qué Porque esos juegos Que vais a estar viendo No los voy a analizar Porque ya Los veis en este vídeo Y a tomar por culo